¿Qué pasa polluelos? Estamos de vuelta con ION Y hoy os traigo ION 6.2 Por cortesía de un polluelo Que me lo compartió por el Facebook Que vean si es su nombre ahora mismo Porque lo tengo aquí en el móvil No me acuerdo Un servidor ruso que me ha compartido Que si queréis saber como jugar En la 6.0 Y probarlo antes de que tengame Forge o en América O bueno, por decirme Quiero que me traiga Quiero que haga un vídeo de como poder jugar Al servidor ruso De la 6.0 Y yo pues encantado de la vida O hago un tutorial rápido De como se hace, estoy buscando al chavalete ¿Vale? Para decirle Vamos a ver Así Pues gracias a Rodrigo López Por pasarme el link El enlace para poder Jugar a la 6.2 En ruso ¿Vale? He usado ruso Trucha Como nada más ¿Vale? Creo que trucha Si Si no puede Oficial Y como podéis ver Está todo En perfecto ruso En perfecto ruso Ruso Torrico ahí De ese Chachepiruli Que todo el mundo sabe Y que todo el mundo aprende en el colegio Si es re ruso Bueno Vamos a grabar un vídeo De media hora 40 minutos Si queréis un directo Jugando a la 6.2 Decídmelo Y encantado O hago un directo Jugando No voy a grabar ninguna guía Hasta que no te da 6.2 En América No grabaré ninguna guía O jugaré con garotina Así que lo vimos Vamos a la de caña A ver que tal Y disfrutad De la buena Banda sabora Que tiene el juego No sé si se escucha bien Pero bueno Vamos Tan ruso No sé qué crearme De un nuevo me creo Hombre Son Weaver Mola Porque ya sabéis Que son Weaver Bueno Aparte de Curai Y demás Pues tiene lo que tiene Esto como veis Sigue igual Vale Son Weaver Pues El tío Y la tía No sé si quedan A futeles De verdad que son Weaver De primera mola Porque ya se Pupa No sé si Vamos a ir creando Aputele En ruso Vamos Aputele Esto va a ser rápido Dice que si brinca Se te potronca Vamos Que está bien esto Bueno Vamos 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 Veis que ahí Me he pillado Nuevo Por el tema De las 6.2 Y de las 6.0 Aquí vais Que digo yo Que se ha pillado Vamos No me suena A mi De que estuve Adelante Pero bueno Nosotros vamos Con nuestra Puteles De toda vida Señor Que está Marque el peinado Vamos a ser rápido No que tampoco Parde mucho tiempo Vamos a ver Ni no ni no ni no Está El peinado de puteles Vamos a ver Para no perder mucho tiempo Vamos creando Una cualquiera Es que la verdad Si os voy a pensar Me pongo aquí A crear Lo único que se va a hacer Y aparte es que Los peinados Están aquí Así que no me hagan Mucho caso Yo Estoy hecho por Los peinados Están aquí Eso es también Otra Voy a Esta Esta es la de La de Eso es por ahí Vamos a ponerle 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 Ahora la música No se si se escucha bien Que guapa Otra canción Que la he metido Ahora Joder A la radio Y a todo Uy Como eran los ojos Aquí Cargo de la piel Cargo de la piel Ahí está Ahí está Perfecto Esta es la piel Así Tiene mucho tiempo Porque no me acuerdo Como era Parte más de la ojo De la imagen Esto era Vale Más o menos Lo que sé La ponemos De nombre Lo que sé Lazuli Venga Aquí tenemos El servidor ruso Tiene una especie De Como de No premio Sino una especie De Premio Por jugar Todo día Luego puedo explicar Como se consigue Yo no lo voy a usar Vamos a jugar Directamente A ver que tal La 6.2 Lo malo Que tan Perfecto ruso Ya está Pero bueno Si podemos menos No te importa Jugar Velocionario Y todo Esto es igual Vamos Es igual Ya lo veis Pero vamos a ver Estamos en Poeta Que pone poeta Y empezamos Aquí Claro Ahora aquí viene Lo que viene No sé si aquí Empezamos Porque El servidor Que ya se Empeza aquí O porque Yo lo han puesto El tema De aquí Es el tema De jugar A un trucha Dios Poseid Vale Todo el que vino Al diversidad Si Esto es igual Esto es Si bien Que es de Con tronca Otra Skills De sueño Vale Esto es Lo que aquí Lo que pasa es que Es como La que hay En 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 la Instancia De tal Es que se me ha olvidado Ya La de La Tipa Esta Joder La que Tanto Odio Repetí Bueno Pues eso Ya me Entendí Vosotros Bueno No me Entendí Porque no sé Lo que estoy Diciendo Esto es La tontería La que hay Veis Bueno La de Economía Trials Pasa que son La de Economía Trials Están Puro Ruso Vamos ver Ay Están Puro Ruso No sé Si No sé Amasita La experiencia Por uno Por dos Por cuatro Dios mío Dios mío Hay que dar 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 Bajar Un poquito El volumen Del juego Esto Esto Ya han Cambiado Esto es la historia, ¿veis? La historia. Esta la historia de Aion. Se da cuenta de que está como documentando lo que pasó. Vamos, se da cuenta la cual ya están cambiando. La cual de Aion ya han cambiado todas. La cual de campaña. Así que, como normal, pues tenemos que volver a grabar y volver a documentar. Si encuentran la cual es muy sencilla, la primera que adoptar. La primera son cosas encantadas. Pero bueno. Vamos a ver que me dice que haya. Yo creo que si me voy a... ¿Me daba algo? Ah, vale. ¿Por qué no? ¿Me da experiencia? ¡Ostia! ¡Me da experiencia al bicho! ¿Por qué no? ¿Para qué? ¿Me ha atrañado? Digo, ¿eh? ¿Cuándo dan esas experiencias? Para cuál, para cuál, para cuál, para cuál. Vale, esto es Jorge Cantá. ¡Uff! Bueno, no, 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 muchachos. Y esto es, pues, para ver, esto es, pues, maná. Y esto es la otra moneda que hay. Recordad que ahora en el A6.0... O no, a partir de A6.0 es como dos monedas, ¿vale? Recordad. ¿Será como un acuá de algo? ¡Ah! ¡Va a transformar el osito! O ya está. Es así. No me aguanto de historia, anda. Ahora hay un nivel 4, ¿eh? Lo que voy a hacer es que me estoy dando cuenta de la cosa. Es lo siguiente. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora sí! ¡Esto era lo de matar a los bichos estos! ¡Ahora sí! ¡Ay, qué me sale! ¡Ay, qué me sale! ¡Ay, qué me sale! Cosímica o no hay nadie por aquí. Dice... Si brinca es de potronca. Oye, no hay radar. Ah, que está abajo. Si, este es igual que el de... Todavía, Dios. Es matar. No es... Más... 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 ¿Veis como se va a los bichos? Como mola, ¿eh? Mola el lomo. Mola, mola, mola. Y no puedo usarlo hasta el primer día. Bueno, vaya. Habla... 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 Habla bien. Habla bien. Habla bien. Habla bien. Habla bien. Se me dio aquí a Matavillo. Esto era curame, ¿no? Sí. Si tex. Opa. Opa. ¡Gabro pasada! ¡Dios mío! Al final, perdemos el ruso. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡Vamos a la cabra! Esto para acá, esto para acá y esto para acá, vale, vale, esta de cargarme acuerdo, la propasana, al final me quedo con la propasana, ya sabéis, si alguna vez jugáis a un saludo ruso y os dice algo, respondedle a la propasana, os salvará la vida. ¿No había despertado otro más o le han puesto más para despertar aún? Los de la propasana, ahí está el otro, son varios los que hay que despertar, ahora hay que matar al dañador, ahora hay que matar, 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 ya taughtme la ponimos esto, esto, ahora lo cuento arbolito la propa saldo bueno todo suyo día se han matado a bichos para pelear experiencia A ver. A ver tú. Aquí hay un botijo. Hay un botijo porque está dejando un sendero de muerte mamada. No tengo activado lo de la cual azul es. Pero el problema es que no sé cuál es. No sé cuál es lo de la cual azul es. Pero vamos que por culo. Seguramente si lo miro en Ion-NA me ducho en el mismo. Pero no me voy a salir de ahora en el juego para mirarlo. Si es Rampaleaje en la medida de la zona. Aquí vemos donde el agua se une. Ahí. Pibia. Me aburre. Bueno, vamos a reventar otro, ¿no? Oh, vaya. Ha durado menos que un cobor en la mina de Poeta. Anda. Sí, aquí en sea está causando terror y furor. Y ahí tenemos a mi amigo Dios. Vamos. Un botijo, pero un botijo. Pero un botijo. Un botijo. ahora la propia sana el mismo que te ha transformado y tiene un boot eso que han comprado y está que te gana para conocer a saber pues eso hayan comprado algo para mejores condiciones y el tío para hacer la pela casa que mujer voy a estar ¡Bua! ¡Ostia! Mira, han cambiado esto. Han puesto ahí. ¿Y tú estabas allá de antes? ¡Es para tres! ¡No! ¡Es para uno! ¡Puente a través! ¡Ostia! ¡Qué fuerte! ¿Para qué nivel? ¿Qué pasa ahí? ¡Uy! ¡Eso es nuevo, eh! ¿Jaramel? ¿Esto ya es jaramel? Porque, vamos, parece la cual es jaramel. Se ha muerto sin saberlo. ¡Epa! ¡Dominic! ¡Este se llama Dominic! Se llama Dominic, ¿sabéis? ¡Vale! ¡Level 8! ¡Level 8! Nos van a hacer meternos dentro, seguro. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Seguro no! ¡Segurísimo! ¡No falles! ¡Ale, guapo! ¡A tu casa! Eso sí, aquí no se ve nadie jugando Pero bueno ¡Va para dentro! Esto es más ruso ¡Jaramel! ¡Uf! ¿Qué os he dicho? Es una especie de Jaramel ¡Es Jaramel, colega! ¡Le han puesto Jaramel ahora a este level! Oye, pues bueno, un huevo, ¿eh? De verdad Más que nada por el chute que va a pillar aquí uno de... De experiencia Y sí, sí, os doy cuenta si es ruso Mi largo año jugando al servidor rey ruso del viaje Pues me ha otorgado esta capacidad Jaramel dice Cabrón, te lo tomo por el culo, cabrón Son cuerdas necesarias Me ha pillado con el chiche de experiencia Bueno, vea, pues si tengo ese Jaramel Ya sabéis que si queréis otro vídeo u otro directo Decídmelo que lo hago Recordad que lo directo lo hago por Twitch Vale A este le voy a botar un chuter todo rico Vale, es para tu caso, Copetón Mio mío, Jaramel ¿Quién me iba a decir que iba a ser Jaramel A nivel 8? ¿Ya saldrá por ir algún listo? Claro, dije, no, que es la 6.0 Y bueno, pues de Jaramel a este nivel A ver, hijo mío ¿Tú eres consciente del daño que voy a hacerte? ¿Tú eres para tu casa, hombre? Eso tonto ¿Ya puedo comprarme el espacio o sí? Venga Vale Bueno Si me te pones dentro para que lo haga más rápido Qué bueno que soy Nunca sabrán lo que le dio Con muerte Este tampoco va a hacerlo A ver, déjame ver ¿Esto qué es? El no quiero comprar nada Esta es la moneda esa Uff Es lo que con 10 cubitos Miran este buff Por lo que miraré a ver Cómo se hace el tema de la buff Vamos Aquí Gaby Forge Aquí Gaby Forge dirá Vamos a quitar el gold pack Porque ya con esto No me vamos a forrar Con muy ojo Vamos Con muy ojo tonto Lo estoy viendo ¿Han cambiado esto? ¿Han cambiado esto? Sí Sí, la han cambiado Joder Han cambiado Hasta Hasta Haramel Joder Jaramel Dancen Uy, la navaja de cinta mata ¿Qué pasa, fallo? ¡Uh, Torema Durillo! Yo también ¿O no? Oye, pues mola esto que usen haramels como... Bueno, es la historia Habla bien, cacho carne Bueno... Sí, da igual que he dado de haramels Ahí Uy, ¿sabes cómo va? Son tres Vale, ya le he visto Que sepa que me van a salir, ¿eh? Que sepa que eso me sigue Vale, ya fría el párrago Carasobaco Esto no es Pam, pam, pam Pam, 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 pam Sí, aquí dice que me da aumento de algo A ver, que me ayude Bueno, pues ya está iel over Como, que ya está 20 20 20 20 20 21 20 y esto da mierda te vamos a dar en tu olor tu jaramel ahora si es párrafo y es párrafo y es párrafo vaya pedazo de joyita mandado vamos para afuera vamos a acabar el vídeo ya mola y eso ahora que creo que has podido hacer el caño de procesión digamos que avanzar avanzar y llegar a ser Sunweaver a ver vamos a ver lo han significado la prueba pasa ahí veis que el árbol suelta como la gaña o la gaña eso aquí hay más ingles y fuera hay gente que no es un ruso pero ruso vamos corriendo acabando esto preanaxi vamos y ha cometido en Sunweaver vamos a la azul y se mata mata a todos y ahí viene para feo que me ha tirado al suelo es pendejo mire el vídeo chachi que he quitado porque ya estamos a poco de verlo uff no se que coger el chichi el chichi este mismo venga 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 os imagináis que ahora han metido una nueva procesión y no Sunweaver soy yo que se Sunweaver o algo así os imagináis voy a perder voy a perder ahora vamos a Santu Santoru santo santorum si que existe santum nidase.com pues si y esta es la cuerda pasa la Eva la vamos a sendar vale si esto luego lo veo que queda mucho para curar esto bueno y vamos a ver lo que me han dado que es otra ¿eh? y hay mira que montura el hilo de Narnia te cae la pata abajo esto para la pet para coger la pet uff no me fui a prender todo ¿eh? esto es una transformación ve ve voy a estar si esto no va a ser y esto es equipación y lo he dicho yo casi casi nada casi nada y esto no lo puedo abrir a 25 casi nada a dar el día y tiene que estar pedazo de de equipación para reventarlo descuido que dura 4 minutos y un minuto para cargarse vale mira a mi no me abre el ruso bueno chicos pues ya se mola de vas vale lo vamos a dejar aquí ya sabéis que si quieres un directo de ION 6.2 rusa decírmelo y haré uno cuanto antes o si quieres más vídeos de media hora cuarenta minutos os lo traigo si me ha decidido que le haces un fuerte like y si queréis el vídeo de cómo jugar decírmelo y yo lo apaño soy Kine me despido hasta la próxima adiós suerte que le haces hasta la próxima chau rép tö Gracias por ver el video.